¿Qué hago tan solo hoy en este mundo? Sin un consuelo, ni una esperanza, ni una ilusión Murió mi madre y el ser que quiero y el ser que adoro Ya hoy se encuentra enfermo y triste en mi corazón Ay madrecita, ¿por qué te fuiste si me dejaste? En este mundo sin un consuelo, sin un placer Y desde entonces voy por el mundo, huérfano y solo Y el ser de madre no lo reemplaza y otra mujer Y si me encuentro cierto de frío y aquí en lamento Y si con hambre me encontraran, ¿y a quién le pido? Solo a mi madre mis sufrimientos le contaría Que hoy se encuentra y en esa tumba yerta y sombría